Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. San Esteban de Hungría y San Roque. Esteban gobernó Hungría desde el año 997 hasta el 1038. Fue un ejemplo de sabiduría y prudencia en todos los asuntos a los que debió atender como gobernante. Buscó que su pueblo fuera instruido y educado en la fe, por lo cual favoreció la instalación de monasterios benedictinos en todo el territorio de su país, para que los monjes realizaran la evangelización. San Roque fue un ermitaño y peregrino que recorrió varios lugares de Europa durante el siglo XIV. Enfermo de peste, se recluyó en un bosque donde fue alimentado y atendido milagrosamente por un perro. Su culto se extendió como patrón de los afectados por las pestes. Iniciamos nuestra celebración cantando. El Señor resucitó, venciendo la muerte en la cruz. Nuestra esperanza está en Él, Él es nuestro Salvador. Atrás quedó el temor, la duda y la poca fe. Hacemos la realidad, un reino nuevo de amor. Somos testigos de la resurrección. Él está aquí, está presente, es vida y es verdad. Somos testigos de la resurrección Él está aquí, su Espíritu nos mueve para amar Para amar En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo, estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía. Humildes y penitentes, nos acercamos al altar y pedimos perdón al Señor. Cristo, ten piedad de nosotros Cristo, ten piedad de nosotros Cristo, ten piedad de nosotros Señor, ten piedad de nosotros Señor, ten piedad de nosotros Y Dios, que es un Papá bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Dios nuestro, que has preparado bienes invisibles para los que te aman, infunde nuestros corazones la ternura de tu amor, para que amándote en todas y sobre todas las cosas, alcancemos tus promesas, que superan todo deseo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura de la profecía de Ezequiel La palabra del Señor me llegó en estos términos Hijo de hombre, di al príncipe de Tiro Así habla el Señor Tu corazón se llenó de arrogancia y dijiste Yo soy un Dios Estoy sentado en un trono divino En el corazón de los mares Tú, que eres un hombre y no un Dios Te has considerado igual a un Dios Sí, eres más sabio que Daniel Ningún secreto te supera Con tu sabiduría, tu inteligencia, te has hecho una fortuna Acumulaste oro y plata en tus tesoros Por tu gran habilidad para el comercio Fuiste acrecentando tu fortuna Y tu corazón se llenó de arrogancia a causa de tantas riquezas Por eso, así habla el Señor Porque te has considerado igual a un Dios Yo traigo contra ti gente extranjera Las más feroces de las naciones Ellos desenvainarán la espada contra tu bella sabiduría Y profanarán tu esplendor Te precipitarán en la fosa Y morirás de muerte violenta En el corazón de los mares ¿Te atreverás a decir Yo soy un Dios Delante de tus verdugos? Serás un hombre, no un Dios En manos de los que te traspasen Tendrás la muerte de los incircuncisos En manos de extranjeros Porque yo he hablado Palabra de Dios Te alabamos Señor El Señor hará justicia con su pueblo El Señor hará justicia con su pueblo Yo me propuse Yo me propuse reducirlos a polvo Y borrar su recuerdo de entre los hombres Pero temí que sus enemigos Se jactaran Que cayeran en el error El Señor hará justicia con su pueblo Y dijeran Nuestra mano ha prevalecido No es el Señor el que hizo todo esto Porque esa gente ha perdido el juicio Y carece de inteligencia El Señor hará justicia con su pueblo ¿Cómo podría uno solo desbandar a mil y dos? Poner en fuga a diez mil Si su roca no los hubiera vendido Y el Señor no los hubiera entregado El Señor hará justicia con su pueblo Porque está cerca el día de su ruina Y ya se precipita el desenlace Si, el Señor hará justicia con su pueblo Y tendrá compasión de sus servidores El Señor hará justicia con su pueblo Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya El Señor resucitó Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya El Señor resucitó Que el Señor Jesús esté con ustedes Y con tu espíritu Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo Gloria a ti Señor Jesús dijo a sus discípulos Les aseguro que difícilmente un rico entrará en el reino de los cielos Sí, les repito es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja Que un rico entre en el reino de los cielos Los discípulos quedaron muy sorprendidos al oír esto y dijeron Entonces, ¿quién podrá salvarse? Jesús fijando en ellos su mirada les dijo Para los hombres esto es imposible Pero para Dios todo es posible Pedro, tomando la palabra dijo Tú sabes que nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido ¿Qué nos tocará a nosotros? Jesús les respondió Les aseguro que en la regeneración del mundo Cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono de gloria Ustedes que me han seguido también se sentarán en doce tronos Para juzgar a las doce tribus de Israel Y el que a causa de mi nombre deje casa Hermanos o hermanas Padre, madre, hijos o campos Recibirá cien veces más Y obtendrá como herencia la vida eterna Muchos de los primeros serán los últimos Y muchos de los últimos serán los primeros Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Queridos hermanos, que linda es que la palabra de Dios Tiene varias partecitas que nos invita a reflexionar A entender que el Evangelio no consiste entonces simplemente en acumular riquezas En acumular cosas externas Cosas materiales, queridos amigos Justamente aquí nos está hablando que somos ricos y libres Porque nuestras posesiones materiales No nos esclavizan Por eso es que el Señor aquí al final dice El que en mi nombre deje casa hermanos, hermanas, padre, madre, hijos o campos Recibirá cien veces más Y obtendrá como herencia la vida eterna Importante entonces Queridos amigos, queridos hermanos Que nosotros lo tomemos desde aquí Reflexionemos Que es nuestra propia vida La que nosotros estamos entregando por el reino de Dios Y esto es entonces lo que trae como consecuencia Evidentemente que es esto lo que nos hace generar vida Lo que nos hace generar también a nosotros En nuestra comunidad En nuestra familia Esa fuerza y esa alegría Que proviene como consecuencia de una donación Y de una entrega Hacia los otros Esta primera parte Cuando Jesús justamente insiste y dice Difícilmente un rico entrará en el reino de los cielos Nos está refiriendo, claro Solamente al poder adquisitivo O a la cuestión del pecunio ¿Verdad? Sino que sobre todo A nuestra predisposición Hacia todas las cosas materiales Y hacia nuestra propia vida Con respecto a nuestros hermanos A la sociedad A la comunidad Esto es lo esencial y lo fundamental Queridos hermanos Para que hagamos este camino de salvación Este camino que el Señor entonces Nos está pidiendo aquí Y nos está diciendo ¿Verdad? Entonces Uno le pregunta aquí Cuando uno entiende simplemente Pero Señor ¿Qué podemos hacer? ¿Quién entrará entonces Así con tanta exigencia? ¿Quién podrá salvarse? Y aquí justamente la respuesta de Jesús Que nos dice Bueno Para los hombres esto es imposible Pero para Dios Todo es posible Y entonces Pedro también Quiere O reacciona mejor dicho Y quiere saber Qué es lo que entonces estamos haciendo Detrás del Señor Porque nosotros No somos Entre comillas No somos 100% Perfectos Para decir que estamos haciendo todo bien Nosotros tenemos también Nuestros egoísmos Nuestras limitaciones Yáñen botulimías Yáñame Enváinabe Y catúáñan Yáñame Eláñan De la pisacuera Y entonces Pregunta Y a nosotros ¿Qué nos tocará Señor? Y ahí es donde Jesús les dice Les aseguro Que en la regeneración del mundo Ustedes que me han seguido Se sentarán En 12 tronos Para juzgar A las 12 tribus de Israel Y aquí Es lo que agrega El que deja Casa El que deja Hermanos Hermanas Padres Madres Hijos Campos Recibirá 100 veces Más Esto quiere decir No simplemente Así como Abraham Deja tu patria Deja tu casa ¿Por qué? Y porque yo te daré Mucho más Es decir La descendencia Y aquí te promete También la vida eterna Pero la vida eterna Significa entonces Que nosotros dejamos Improntas En nuestro caminar Dejamos sellos En el corazón Y en la vida De las personas Ambar Ere Porque Ñañeme Ea Ñañeme Fíjense en los santos Los santos Siendo tan pobres Entre comillas Sin embargo Han dejado Tantas huellas Y sin embargo Han pasado Tantos ricos Y sin embargo Han dejado Tantas pocas huellas En el sentido De Hacer crecer La comunidad Hacer crecer A los hermanos Preocuparse Verdaderamente De los que necesitan Buscar esa justicia Social Buscar la equidad Y así sucesivamente Entonces queridos hermanos Pidamos hoy al Señor Que nos anime Que nos fortalezca Y que nos ayude También a ser generosos Desprendidos Para ofrecer Con esas riquezas Que tenemos Lo mayor Para la construcción Del reino de Dios Que así sea Que así sea Queridos hermanos Presentemos ante el Señor Todas nuestras oraciones A cada intención Respondemos Señor Danos un corazón libre Señor Danos un corazón libre Por nuestra iglesia Para que sirva Con humildad Y responda Con generosidad A las necesidades De la gente Oremos al Señor Señor Danos un corazón libre Por nuestros enfermos Y abandonados Para que sientan La mirada de Dios Y encuentren solución A sus necesidades Oremos al Señor Señor Danos un corazón libre Por nuestras familias Para que vayan Construyendo Una cultura De escucha Y de encuentro Para valorar La vida De cada persona Oremos al Señor Señor Danos un corazón libre Por nuestros difuntos Para que gocen La salvación Por la misericordia De Dios Padre Oremos al Señor Señor Danos un corazón libre Dios Padre De bondad Escucha todas Estas oraciones Que te hemos presentado Por el mismo Jesucristo Nuestro Señor Amén En esta prece de amor Yo te ofrezco Señor El fruto del trabajo Y la certeza de dar Vengo a ofrecerte El sol que brilla fuerte Te entrego el dolor De mis hermanos La fe La fe La esperanza La esperanza Y todo Mi ser Vengo a ofrecerte El sol que brilla fuerte Te entrego el dolor De mis hermanos Bendito sea Señor Dios del universo Por este pan Fruto de la tierra Y del trabajo del hombre Que recibimos De tu generosidad Y ahora te presentamos Él será para nosotros Bebida de salvación Bendito sea Señor Dios del universo Por este vino Fruto de la vida Y del trabajo del hombre Que recibimos De tu generosidad Y ahora te presentamos Él será para nosotros Bebida de salvación Bendito sea Señor Por siempre Señor En el momento De ofrecer el sacrificio De toda la iglesia Recemos a Dios Padre Todopoderoso El Señor reciba De tus manos Este sacrificio Para el avance Y gloria De su nombre Para nuestro bien Y el de toda su santa iglesia Oración Acepta Señor Nuestra ofrenda En la cual se realiza Un admirable Intercambio Para que Al ofrecerte Lo que tú mismo Nos diste Señor Podamos recibirte a ti Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Que el Señor Jesús Este con ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado Hacia el Señor Demos gracias Al Señor Nuestro Dios Es justo Y necesario En verdad Es justo Y necesario Nuestro deber Y salvación Darte gracias Siempre Y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y eterno Pues aunque no necesitas De nuestra alabanza Es don tuyo El que seamos agradecidos Y aunque nuestras bendiciones No aumentan tu gloria Nos aprovechan Para nuestra salvación Por eso Unidos a los ángeles Te aclamamos Llenos de alegría Llenos de alegría Os ángeles Eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezcan tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el Espíritu Santo estos dones que hemos separado para ti, de manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, y dando gracias a este bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias a este bendijo, y lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre y la alianza nueva y eterna, que sea ramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos, en esta acción de gracias, el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos su amistad. Para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad, junto con tus elegidos, con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y los mártires, y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa, a nuestro Obispo, al orden episcopal, a los sacerdotes y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, y a cuantos murieron en tu amistad, recibelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Unipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe decimos la oración que el Señor nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días. Para que, ayudados siempre, por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación. Mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a cada uno de nosotros. Mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, te quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros. Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, te quitas el pecado del mundo. Cordero de Dios, te quitas el pecado del mundo. En piedad de nosotros. En piedad de nosotros. En piedad de nosotros. Cordero de Dios, te quitas el pecado del mundo. Concédenos la paz, concédenos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Amor, milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te has hecho, Amor, milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te verás, de tu gloria y de tu majestad por mí. Amor, milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te has hecho, Cristo por este sacramento, imploramos humildemente tu misericordia, para que hechos semejantes a él en la tierra, merezcamos gozar de su compañía en el cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes, y con tu espíritu, y que la bendición de Dios Omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, vamos a invocar la presencia de nuestra Madre, la Virgencita, auxiliadora de todo cristiano. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que tengan una hermosa jornada, Dios les bendiga a todos. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.